Elisabeth Mendoza, La Bonita No hay nada más difícil que vivir sin ti Yo la veo a Elisabeth ya en las ligas mayores Y yo la veo hermosa Mis amigas me dicen que soy muy afortunada porque le gustó a Liz Coronel Pero yo les digo, no hombre, a mí me pone más nerviosa lo que me dice él que cantar en el escenario Quiero ser un ejemplo para las demás personas ya que si tienen una enfermedad o un problema físico Solamente tienen que confiar en sí mismo y saldrán adelante Desde Odessa, Texas, Elisabeth Mendoza, La Bonita Es que me acuerdo de cada detalle de ti Es mi único sueño el hacer de feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es tu olor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar En tu corazón Gracias Elisabeth Mendoza Yo quiero dejar algo bien en claro A ver Creo que hay una confusión aquí A mí no me gustas Ay, no le quites, rompes el corazón Me encanta Ah, ya vieron Ya, ya No, pues es que la verdad O sea, a mí Desde que entré a esta competencia No me esperaba los comentarios Tudios Muchas gracias Pues antes Pensar que eres matilloso avión Pero ¿Y el novio qué dice? ¿A qué? Si te piro pie Que eran enamorados Con mi novio Terminé hace poco No me quiso apoyar con esto Ser artista No me digas Es muy difícil A ver, cuéntame manita Porque Yo te aflojo El único que anda feliz aquí Que sonrió Joaquín Y camarada Míralo Mírala Oye, fuera de que Obviamente ¡Eh! ¡Eh! ¡No es para atrás! ¡No es para atrás! ¡Eh! Déjale, digo una cosa ¿Qué? ¡Ay, don Tieto! De corazón Espero que no se hayan peleado Por mi culpa No Y aparte te quiero decir Que me encanta Cómo cantas La verdad Muchas gracias Eres tan hermosa Arriba en el escenario En la pantalla Te ves muy hermosa Lo haces muy bonito Muchas gracias Justamente Te ves muy bien Bueno Ya después de esta penca de miel Vamos a lo malo Pepe Garza ¡Eh! Espero que no tenga Nada malo que decir esta vez La verdad Me encanta que eres tan joven Y tan bonita Definitivamente Porque cantante No veo Que vayas a ser Entonces A ver Muchas gracias Pero yo tengo mucha fe en mí Yo siento que solo Dios sabe cuándo es mi tiempo Y yo tengo muchísima fe en mí Y Dios me dio un talento por una razón Y yo creo que esa razón es para llegar a un día en la música algo grande ¿Te sientes mal con lo que te dice Pepe? No No, yo recibo las críticas como constructivas para mejorar cada día mejor No te sientas mal Yo creo que No, no, no Dios te hizo muy bonita por algo Por algo no te hizo cantante No se puede tener todo ¡Pepe! Este... Parece artista de Hollywood Mira, se parece a la de Frozen Con el puro piano y ella No se llenó el escenario No estoy mintiendo O sea, hubo algo ahí Que falló El mensaje de la canción No conectó No llegó A mí sí me gustó, fíjate Pero qué arriesgada, Don Cheto Muchas gracias Una niñita arriesgándose, ¿no? Yo tengo una noticia buena y una noticia mala para Elizabeth A ver Primero la mala La buena La buena Es que a mí sí me gustó Conecté mucho contigo y no estoy de acuerdo Con Pepe Garza ¿Y la mala? La mala es que Pepe sabe mucho más que yo No, pero bueno Te voy a matar, Conecté Yo tengo una buena y una mala A ver ¿A cuál es la buena? Que yo siento de verdad Que a usted también le gusta a Elizabeth ¿La mala? Mucho Usted no es un dating game La mala La mala No le ha sabido llegar, chavalo ¿Cómo hago? A ver, ayúdeme ¿Cómo se hace? Ayúdeme, a ver, a ver, diga Le voy a decir lo que le va a decir Ok, con esto va a caer muerta A ver, dígame Tú, madre Dile, ¿qué hubo le que pues contigo? Ve, lo que le enseñé Sobre, sobre de ella ¿Seguro? Seguro, venga Elizabeth ¿Qué hubo pues? ¿Qué onda contigo? ¿Qué hubo le que sé? Ya con él quedó Como quiera ¿Era que ahí? Ya le he dicho sonreír Atarantado ¿Cierto? ¿Era que cayetes? ¿Era que sí? Algo Algo, ve, ve Elizabeth Yo también tengo una buena noticia para ti Están tus papás aquí Apoyándote como siempre Están ahí con la moqueta Vamos a ver qué piensan de todo esto Que te han dicho Adelante, coqueta, por favor Me la vas a pagar, Pepe, ahorita ¿Qué? No, es una Como dijo mi hija Que es algo constructivo para ella Ella va a seguir adelante Y ella piensa un día Llegar a los escenarios En todas partes del mundo Yo sé Porque tengo la confianza en mi hija Tengo la confianza Y yo sé que ella Va a llegar a lo alto, mija Porque eres hermosa Como dicen todos Eres la bonita Mi bonita Mi Barbie bonita La mejor Que nadie te detenga Tú sigue adelante Sigue adelante Sigue Que no te importe nada Fuera Fuera Te veo emocionadísima Con esto que te dice Es muchísimo el orgullo Que siente su papá Mira sus ojitos Llenos de lágrimas La verdad No tengo palabras No tengo con qué agradecerles Lo que han hecho por mí